Tribunal Constitucional, María Nela Ledesma Narváez, Congreso de la República Guasipi, Pleno Ucuntacama, Rixi y Cachimus, Jai Kajuljitnata, Jamu Huata, Izcai Guaranja, Izcai Chunka, Izcai Neupi, Chani Chachcanja, Kaisi Jai Pachcanma, Tawachunka, Izcai Junu, Kim Zapachak, Izcai Guaranja, Izjun Pachak, Izjun Chunka, Sohtayor Solisma. Desee, umayih, willakaykamuzha, parlamentuazis, Pleno Ucuntacama, Audiencias Digitales, Nizgataruazhako, Jinalataxi, Muzuk, Llamkana, Wazi, Jina Nyakarichka, Rapa, Expedientikunata, Churanangukazha, Kai Bentania Virtual, Deseu Kupi. Niigamulyazhata, Política Inclusiva, Ucumpis, Chuya Llamkana, Jinalataxi, Jailasuruna Kunapa, Willakuyachana, Riksirishakachka, Jinalatingsi, Raimi Chaykuchkanku, Digital Kanal, Tribunal Constitucional TV, Nizgataru. Kaisi, niigamulyazhata, Política Inclusiva, Llamkaypis, Chuya Llamkaypi, Jinalataxi, Pública Willakuygunama, Iaikuitas, Tribunal Constitucional TV, Digital Kanalintakama, Riksirishakachimu, Chainapi, Willanapa, Jinaspa, Allinta, Takiyachinampa. Kaisi, niigamulyazhata, Política Inclusiva, Ucumpis, Chijadu. Gracias por ver el video.